Bueno, abrimos un nuevo bloque y ya le vamos a dar la bienvenida a Federico Martínez, es el titular de la UDAI de ANSES y nos acompaña en el piso de Informadísimas. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fede. ¿Cómo va? A ustedes y a los oyentes y televidentes. Muy bien. Bueno, la consulta, vamos a ir de los generales a lo particular. Como siempre decíamos, ya sobre el cierre del año, queríamos conocer un poco cómo es el balance que se hace desde la dependencia con, bueno, cambios, apertura, cierre, una pandemia que también nos tiene a matar. Sí, especial también. Y no sé cómo vendrá después, pero bueno, hubo muchos cambios, Federico. Sí, la realidad es que para hacer un balance lo tenemos que hacer más que anual, teniendo en cuenta el 2020, que fue el principio de la pandemia, empezar a trabajar con un protocolo estipulado por la cuestión sanitaria. Hemos respetado el protocolo hasta el día de hoy. El balance en el contexto y teniendo en cuenta el contexto es positivo, digo, con todas las cuestiones que fueron pasando. Se sigue atendiendo de la misma manera. ¿Cómo? ¿Contar? Porque por ahí hay gente que no sabe. Exactamente. Nosotros atendemos con turno, esos turnos los pueden sacar de la web. Es muy fácil sacar el turno, hay disponibilidad de turno, hay un horizonte muy corto, hemos podido bajar ese horizonte, estamos hablando de que para sacar un turno de jubilación estamos con un horizonte de 20 días y para otras prestaciones de 4 o 5 días y otras un poquito menos también. Por ahí hay gente que dice, ¿qué se hace? ¿Qué trámites se hacen en la UDAI Tandil? Los trámites que se pueden realizar son absolutamente todos los que corresponden a las prestaciones de ANSES. Aparte de eso, digo, de jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, lo que tiene que ver con la atención integral, asignación universal, reclamos por salario familiar. También nosotros contamos en el mismo edificio con un centro de documentación de RENAPER, donde está funcionando muy bien, lo hizo durante la pandemia y está haciendo ahora de manera continua, y también lo que son los antecedentes penales que se hacen en la misma dependencia. No depende el organismo directamente, pero nosotros prestamos las instalaciones y realmente articulamos muy bien con esa dependencia. Y bueno, una persona que va a la UDAI puede hacer el documento, hacer los reclamos que estábamos hablando recién y demás. También aquel que necesite un turno, nosotros se lo sacamos, los trabajadores que están ahí en la puerta lo pueden hacer con el número de documento directamente, si es que por internet, por el celular, por la computadora no lo pueden hacer, dirigiéndose a la oficina se lo van a dar al turno. ¿Está ubicada dónde? Chacabuco y Pinto, donde siempre, el lugar histórico de ANSES. Federico, si alguien se jubila hoy, ¿cuándo tiene que empezar el trámite jubilatorio y cuánto le tarda? En verdad, un trámite jubilatorio en tiempos reales impacta y va a cobrar a los 60 días. Estamos con ese término. Puede ser que alguna jubilación se pueda retrasar en alguna ocasión especial, pero tiene ya que ver con algunos trámites particulares, con algunos reconocimientos de servicio y cuestiones que pueden llegar a retrasar. Pero los tiempos son alrededor de 60 días. Está bueno tenerte acá y que aclares porque, bueno, no ha pasado aún en Tandil, y ojalá que no pase, pero con esto del bono para fin de año, que van a percibir algunos jubilados, han llegado rápidamente las estafas, ¿no? Con el logo de ANSES. Aclara que no hay que inscribirse para esto. Sí, exacto. Los pícaros de siempre. Nos pasó durante la pandemia que la atención virtual y las cuestiones virtuales fueron creciendo, obviamente por razones extraordinarias, pero es esa modalidad la que utilizan para ir para hacer estafas. ANSES nunca pide datos personales, nunca llama para pedir absolutamente ningún dato personal. Eso hay que tenerlo en cuenta. No, podemos llamarlo para otorgarle un turno o para citarlo por alguna cuestión particular de algún trámite, pero es para una citación. Pero no vamos a pedir ningún trámite y nunca pedimos ningún trámite, perdón, ningún dato personal, los cuales utilizan los pícaros para poder hacer algún tipo de estafas. Los estafadores, más que pícaros, son estafadores. Exactamente, esa es la palabra. Tuvieron denuncias concretas, ¿verdad? Sí, sí, generalmente y gracias a Dios se acercan para alertarnos de algunos manejes que nosotros podemos hacer la denuncia. Tenemos un mail que está dentro de la página web, que se llama Denuncia de ANSES, pueden mandarlo para ahí, pero bueno, generalmente vienen a alertarnos de lo que está pasando. Muchos de ellos no entran a la estafa, pero hemos conocido casos que sí que les ha salido. No solamente con ANSES, sino con un montón de otras cuestiones. Porque además está muy bien armado, tiene el logo de ANSES, el logo de Presidencia de la Nación. O sea, uno lo mira y la verdad que está bien armado. La estafa está bien hecha, lamentablemente. Sí, lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Los logos se pueden sacar de manera muy fácil, puede armar una gacetilla o cualquier cuestión, una web. Pero lo principal para tener en cuenta es que nadie le diga un dato personal a cualquier persona que llame haciéndose razón de ANSES. Bien, eso no nos vamos a cansar de repetirlo. ANSES no pide datos personales. Teniendo en cuenta eso, es muy difícil que se realice la estafa. Perfecto. Recién nos introducíamos en este tema a raíz del bono. Bueno, y concretamente hoy ya han empezado a jubilar, a cobrar, perdón, algunos jubilados. Exactamente. A partir de hoy y hasta el jueves van a estar depositados en los haberes mínimos hasta los 37.000 pesos. El bono de 8.000 pesos que se van a dar para jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, madre de 7 hijos. Los documentos terminados en 0, 1 y 2. Es el día lunes, mañana va a ser 3, 4 y 5, 6 y 7 el día miércoles y 8 y 9 el día jueves 23. Nos llegaba Federico una consulta los otros días que no supimos contestar y aprovechamos de tenerte acá. ¿Qué pasa con los que cobran por discapacidad? Bien, las pensiones no contributivas por discapacidad van a cobrar el bono de 8.000 pesos. Ah, bien, bien. Exactamente. Ahí hay como un monto redondo, pero eso es verdad para que cobra la mínima, pero aquel que supera la mínima, pero está por debajo de los 37, va a recibir un bono de otro monto. En verdad, ese monto que va a recibir aquellos va a ser progresivo a partir, hasta llegar a los 37.000 pesos, ¿sí? Hasta completar los 37.000 pesos. Digo, para que puedan sacar bien la cuenta, un haber mínimo más el bono de los 8.000 pesos, estamos hablando de 37.000 pesos. Aquellas personas que cobren más del salario mínimo, se irán reincorporando y adecuando ese bono hasta llegar a los 37.000 pesos. Bien. O sea que, bueno, porque por ahí hay gente que va a recibir y no va a recibir los 8.000. Los 8.000 pesos. Para tomar un ejemplo concreto, una persona que tiene un haber de 35.000 pesos, va a recibir un bono de 2.000 pesos. Claro. O sea, todo el monto máximo va a ser 37.000. Exactamente. Y para tener una idea de lo que es el universo, lo que contempla la ciudad de Tandil, son alrededor de 14.300 tandilenses que van a percibirlo. Sí, exactamente. ¿Qué pasa si alguien no lo recibe por un error que puede suceder de sistema o algo? ¿Cómo realiza el reclamo? Bien, es sencillo. Uno lo puede hacer mediante la página web, pero de cualquier manera nosotros estamos atendiendo al público con y sin turno para estas excepciones cuando tienen que hacer un reclamo urgente. Así que se acerca a Chacabuco y Pinto y si no recibió el bono, haremos el reclamo correspondiente. ¿Van siguiendo? No, esperemos hasta el momento y ahí voy a afirmar lo que decían ustedes recién, que no es necesario anotarse, inscribirse ni nada por el estilo, sino que automáticamente en la cuenta que tienen para su jubilación van a recibir ese bono. Bueno, van llegando preguntas porque nos ven mucha gente que les agradecemos y aprovechan a consultar. Dice, ¿los que cobran jubilación y pensión van a cobrar el bono? Los que cobran jubilación y pensión no van a cobrar el bono si es que, estamos hablando de un titular. Sí, claro. No van a cobrar el bono porque ese tiene los dos haberes mínimos y superan los 37.000. Exacto. Otro dice, terminación 4, ¿cuándo cobra? Terminación 4 estaría cobrando el día de mañana. Mañana, muy bien. Vamos haciendo picadito. Sí. Soy pensionado, ¿me corresponde el bono? Bueno, lo mismo, si es hasta 37.000. Si la pensión supera los 37.062, ¿no? Exactamente, eso es exacto. Si supera ese monto, no, no va a cobrar el bono. Muy bien. Bueno, Federico, a ver, algunos otros temas, ¿no? Porque la verdad que ANSES es amplio, ¿no? Todo para hablar y ya que hablamos de amplitud, hablamos de la ampliación de las becas Progresar. Bueno, contanos, ¿qué son estas becas? ¿Cuál es el monto que se va a percibir? Y, bueno, ¿y quiénes pueden gestionarlos? Bien, a partir de la semana pasada, específicamente el lunes 13 hasta el 31 de enero, se abrió un nuevo universo para la inscripción de las becas Progresar, que son aquellos chicos y chicas que tienen entre 16 y 17 años. Pueden inscribirse de la misma manera que lo hicieron todos los Progresar, pero en este caso específico, sabemos que son menores de edad, está apuntado a la terminalidad pedagógica para la continuidad y que puedan seguir después los estudios terciarios y universitarios. Se va a abrir la inscripción, está abriendo la inscripción, desde el lunes 13 hasta el 31 de enero, lo cual lo van a cobrar en marzo y van a cobrar como retroactivo de enero y febrero. ¿De qué monto? Un 80% de lo que es la beca Progresar hasta que hagan la inscripción real con presencialidad en la institución educativa. ¿De qué monto estamos hablando, Federico? 3.600 que empieza la beca, más ahí hay que sumar la conectividad y el valor es aún mayor. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son chicos y chicas que tengan entre 16 y 17 años, con los requisitos son los mismos que para Progresar. El salario de la familia no puede superar, del núcleo familiar no puede superar los 3 salarios mínimos vital y móvil, que está más o menos alrededor de 96.000 pesos. En blanco, digamos. Exactamente. El mismo sistema va a filtrar y va a ser un socioeconómico y una vez que uno haga la inscripción, esa inscripción va a ser rechazada o no, de acuerdo a si pasa ese socioeconómico. En caso de que haya una disparidad de criterio, o que la familia diga que no está ganando eso, tienen que acercarse a ANSEE y vamos a solucionar el problema, o por lo menos vamos a estudiarlo para poder hacer la inscripción. Está bueno este criterio. En Tandil, más o menos, va a aumentar la beca de lo que es Progresar, que superó los 2.000 inscriptos. Vamos a llegar más o menos a superar los 3.000 y pico de Progresar. Y la realidad es que, bueno, potencia la escolaridad, potencia la educación y ese es el objetivo principal. Bien. Federico, bueno, sabemos que hubo en diciembre una actualización, ya que hablamos de haberes jubilatorios, una jubilación que alcanza a superar por un poquito lo que ha sido la inflación interanual. Hay muchos jubilados que, a raíz de este escaso monto que cobran, sacan créditos en ANSEE. ¿Ustedes acá en Tandil tienen un registro de eso? Sí, sí. Nosotros, los créditos ANSEE se empezaron en febrero del año pasado. Durante lo que fue el principio de la pandemia, estuvieron suspendidos. No solamente la otorgación de los créditos, sino también el cobro de las cuotas. Con eso también la quita de los intereses. Entonces, un año entero no estuvieron pagando. Y a partir de febrero del año pasado, se empezaron a habilitar los créditos para pensionados y jubilados. ¿De qué monto estamos hablando? Los montos son de acuerdo a la haber que tienen. Más o menos, para tener cierta idea, un haber jubilatorio mínimo puede sacar hasta 115.000 pesos, por lo menos la actualización que vi yo. ¿Y de qué manera lo pagan? Eso hay que ver con los bien todos los días, porque tiene que ver con la disponibilidad también que hay. ¿Y tasa conveniente? La tasa es la más baja del mercado, está abajo del 25%. Fija. La realidad es que es una oportunidad. Muchos de ellos van a sacarlo, en principio, para hacer alguna remodelación, para poder hacer algún tipo de regalo, hacer un viaje. Y bueno, otros también... Para vivir también. Algunos que van a vivir. Exactamente. Hablamos de estos créditos Procrear. A ver, se reeditan, contanos un poco. Bueno, la semana pasada pudimos hacer entrega junto al jefe regional y al banco hipotecario de unos 36 créditos hipotecarios de construcción, no solamente construcción con lote propio, sino con lo que es el desarrollo urbanístico, no, sino lo que son los lotes con servicios que otorga con el crédito hipotecario. Aquellas personas que ya tenían un lote propio, que hicieron la inscripción, salieron sorteadas, se les otorgó ese crédito. Y aquellos que se habían notado para el lote con servicios, que en este caso en Tandil son los de Garbelini, al lado de Procrear, calle Buenos Aires y municipales, se les otorgó también. La verdad que estuvo muy bien, muy contenta la familia, había muy disparo porque eran muchos jóvenes también, de 22, 23 años, que pudieron acceder al sueño de la casa propia para concretarlo de alguna manera. Y también las familias ya conformadas con los titulares con 50, 50 y pico de años, que se les ha hecho muy difícil porque realmente acceder a un lote acá en la ciudad de Tandil, sobre todo por los valores que tiene, es bastante complicado. Ahora, ¿eso continúa abierta la inscripción? No sé, alguien, bueno, está pensando... El sueño de la casa propia es un sueño, como siempre, muy anhelado. ¿Continúa abierta la inscripción o no? La inscripción y el plan Procrear va a seguir de la misma manera que sigue hasta ahora, se van a ir otorgando los créditos y se van a ir inscribiendo. Lo que nos falta a nosotros en la ciudad de Tandil, específicamente, es el desarrollo urbanístico, el cual implica el lote, adquirir el lote con el crédito, pero la construcción también de la vivienda. No hay disponibilidad de lotes, entonces lo que se está saliendo ahora, más que nada son para aquellas personas que tienen lotes propios y piden el crédito para la construcción. Pero el que hoy tiene un lote, ¿puede inscribirse hoy? Puede inscribirse, no tenemos fecha para los sorteos, pero puede hacer la inscripción. Ustedes han intervenido, Federico, recordemos que estamos hablando con el jefe de Lauday, de ANSES, aquí en Tandil. Han intervenido, han escuchado a los que tuvieron muchos reclamos respecto a los créditos SUBA, que allí tuvieron que articular con el banco hipotecario. Hoy, ¿qué ha pasado con esas situaciones, con esas individualidades? Sí, en el caso particular de lo que a mí me toca, y por lo menos en el conocimiento que yo tengo, el año pasado, perdón, a principios de este año, a veces me cuesta saber con el tema de la pandemia, a todos nos pasa. Tuvimos acercamiento con muchas familias, pero aparte de eso, aquellos que habían salido sorteados en lo que tiene que ver el desarrollo urbanístico, se les ofreció pasar del crédito UBA, que tanto los perjudicó, porque las cuotas se fueron muy arriba, a lo que es la nueva línea hogar, la nueva línea hogar, que está más vinculada al crecimiento del salario, y va en porcentual al crecimiento del salario. Entonces, que es mucho más accesible. Se cambiaron. Se ofreció, la mayoría aceptó, otros que no. Bueno, las realidades son particularidades de cada uno lo que puede ofrecer. Después, entiendo que hay muchos créditos hipotecarios, no solamente hipotecarios, sino también de automóviles y privados que seguían con el crédito UBA, que se optó por que puedan pagar, con una nueva medida del gobierno, que creo que fue a mitad de año de este año, el 30% de lo que es su salario. Más de eso no tengo mucho conocimiento, porque la realidad es que desde Ancelio, todo eso no lo mancamos. Exacto. Y hoy no, hoy no hay, prácticamente casi no hay créditos. O muy difícil acceder. Sí, en verdad la posibilidad para los créditos hipotecarios pasa por el plan Procrear. Después los bancos privados, ahí me desentiendo, porque en realidad no tengo información. O las tasas son muy altas. Sí, exacto. Sí o sí el terreno tiene que estar escriturado, sí o sí. Sí, los requisitos son los mismos que pone un banco, inclusive el banco hipotecario es el que pone los requisitos para poder escriturar, necesita la escritura, necesita un par de cuestiones que tienen que certificar, porque obviamente son créditos para pagar. Entonces, para poder hipotecarlo, se tiene que hipotecar sobre algo. Entonces, es necesario tener una titularidad sobre eso. Qué difícil hoy, ¿no? Qué difícil. Bueno, el tema de la vivienda siempre es como algo que se ansía mucho y dado también el valor de los alquileres, que además hablábamos los otros días. Sí, muy complicado. No hay oferta para alquilar y lo que hay está muy oneroso realmente. No sé si quedó algo más, Federico, para que nos cuentes de toda esta tarea que estamos realizando. No, bueno, en este mes y en el día de la semana pasada y en el día de hoy hicimos entrega de las jubilaciones anticipadas. Está bueno esa línea que salió para aquellas personas que estaban desocupadas, que ya tenían los 30 años de aporte por haber trabajado tanto tiempo, haber hecho un esfuerzo y haber aportado durante esos 30 años, pero que no han podido seguir trabajando y que tienen entre 60 y 64 años los varones y 50 y 54 años las mujeres, han podido acceder a la jubilación anticipada, la cual se otorgó. Hoy están cobrando de todos los trámites que salieron, que eran alrededor de 50, que se hicieron en el mes de octubre, están cobrando hoy y pudieron liquidarlos el de 30. ¿Y cuánta gente accedió más o menos a este beneficio? El universo no es tan grande como hemos pensado porque sabemos cómo viene la mano y lo que ha sido el país durante un montón de tiempo, no solamente culturalmente, sino por una cuestión de que la economía y la situación del país han ido fluviando de manera constante, entonces mucha gente no ha podido hacer los aportes y que ha trabajado toda la vida. Bueno, en ese sentido sí, tenemos un universo de personas que lo ha podido hacer, que hoy no tiene la capacidad y por ahí está muy grande para volver al trabajo, se le reconoce ese aporte y se jubila con un 80% del haber que iba a recibir hasta cumpla la edad jubilatoria. Cuando cumpla la edad jubilatoria, o sea los 65 años o los 55 años o los 60 años de las mujeres, en ese momento se le pagará el 100% de la jubilación. Perfecto. Bueno, acá nos consultan de alguien que sacó Procrear UBA y se quiere pasar al sistema al UBA actual, ¿dónde se hace el trámite? Al UBA actual no hay en verdad. No es UBA actual. Sí, a la línea hogar. A la línea hogar, exactamente. Eso la realidad, no estoy en conocimiento de eso, eso es una cuestión del banco. De los bancos, claro. Claro, porque en verdad el contrato que tiene que ver eso es un contrato con el banco privado. Exacto. Eso es lo que ocurrió. Perfecto. Bueno, Federico, te queremos agradecer muchísimo por acercarte aquí en Formadísimas. Lo dejamos más tiempo de lo habitual. Sí, lo dejamos más tiempo. Cuando viene lo aprovechamos. Pero por ahí lo citamos a una hora que ya a la oficina. ¿Qué horario está haciendo? Nosotros estamos atendiendo de 8 a 14 horas. Por eso, estuvimos bien. Recontra bien. Lo citamos 14, 15. Claro. Pero estoy a disposición, así que cualquier día que me quieran invitar voy a venir con mucho gusto. Muy amable. Muchísimas gracias. Y bueno, que tengas una linda noche buena y una hermosa Navidad también. Igualmente para ustedes. Federico Martínez, titular de los Daidenses, pasó hoy por Informadísimas, pasó por la radio y el canal de LECOM.